Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo solo quiero recordarles a todos y cada uno de ustedes que cuando se tienen problemas de cualquier índole, si no atacas a solucionar, los problemas se van haciendo más grandes. Imagínate si son problemas de dinero, problemas sexuales, problemas de hijos, problemas de trabajo, problemas de que te querés ir para otro país, pero no te han dado respuesta. Te pidieron hace muchos años, nada camina por sí. Vos tenés que darle el impulso a cada cosa, a cada situación que querrás solucionar en la vida. Y si no, pues la vida te va a transcurrir y no vas a hacer nada. ¿Te vas a quedar ahí estático? No lo creo, no lo creo. Busca solución. Aquí estamos a la orden para ayudarte a solucionar tus problemas. En Honduras, para Estados Unidos. Y viceversa.